Acá estamos jugando con Cash Tiras, ya estoy jugando, mirá acá, que se llama, por esto no gasté gemas, viste, en el sobre de los resonadores, y la ponía que está jugando con resonadores, acá bueno, me niega ese con el crossout, y esa era la única handtrap que tenía yo de momento, el único bueno que tengo que la pareja, aunque sea, para usar el turno mío, dragón elevador, ah, no, también tengo la gospel, que la voy a usar ahora justamente a ver si hay el nido, que era el extender, justamente lo pudo añadir bien, este va a añadir otra carta, resonadora, y se invoca, igual se trajo el de nivel 8, y ahora el de nivel 9, tiene la mano perfecta el chabón, viste, eso sí, no tenía ni un trick, viste a ver este, pero bueno, pelea pareja, esa era lo sé a propósito, no sabía que me la iba a negar, entonces ahora puedo jugar tranquilo con el combo Cash Tiras, con el planeta me traigo el unicornio, el unicornio traemos Cash Tiosis, y con Cash Tiosis vamos a traer al Fenrir, y Fenrir va a traer al Rise Heart, que se invoca, me traigo al este, el ojo, para robarle acá y tener una Omni Negate yo para mí, le desterramos 3, ahí le vamos a negar justamente acá la magia, para que no pueda activar, también le negamos a ese otro, desterrándolo, y si trae este que puede destruir un monstruo en el campo, destruye su propio monstruo, está bien, para que yo no pueda hacer su negación, siga un monstruo re poderoso y lo robé, y ahora vamos a robar el otro, ves que tiene, lo robamos este, somos uno de nivel 7, te meto con el Domahawk, le citaremos las fichas y podemos hacer el combo del Sariuja, vamos a robar 4, le volvemos 3, invocamos especial, no puedo hacerle daño porque usé el Domahawk en este turno, y ahí le desterramos ese para que no vuelva, invocando acá a la SP, ahí se trajo el resonador, al dragón elevador, ves, y ahí es cuando va a traer al otro, ahí es cuando usó la SP para desterrarlos, entonces el chabón ya no puede hacer más asincro, quedó con el solo del nivel 2, ahí volvieron, pero ya su turno ya pasó y no puede hacer el asincro nivel 8, a este recupera todo, y se fortalece, todo lo que está desterrado lo recupera en los decks, y se fortalece creo que 100 puntos, ¿no? sí, 100 puntos por cada carta, el Necroface, y ahí ya se está matando solo porque ya se rendió, así que bueno, vamos a respetar al oponente, como ya dio demostración de que se rendía, directamente paso a batalla y ya lo liquido, y ahí termina el duelito, al reino de las sombras. Por ejemplo, lo juego con Furhair, Sprite, y ahora actualmente lo estoy jugando con Koso, ¿cómo se llama? Con los Quimera, entonces viste también, viste, uno hace juego aparte de, aparte de Koso, de controlar. A ver, acá yo me traje de nuevo a los cash tiras, acá ya empezó a jugar con cash tira puro de nuevo. Esto sería, acá ves, la importancia de bloquear la zona de péndulo cuando jugás con cash tira. Que yo muchas veces dije, viste, que siempre empezaba bloqueando las zonas y, bueno, ahora se va a ver por qué, viste, por qué sirve tanto. Traje dos duelos que lo demuestran bien. Vos acá hacemos el combo clásico de cash tira. Traemos a Ferry, cash tiosis para traer al unicornio. El unicornio me va a traer el nacimiento de cash tira. Ya la dejamos colocada e invocamos de manera especial al rice skirt. Acá estaba el shangriira. Activamos este para que se active después shangriira, mandando tres al destierro. Y ya le tapo, viste, una zona de péndulo, de escala. Y de paso también tenemos al rice skirt que es el shifter con patas. Actualmente ya no juego con shifter. Directamente, viste, me puse la fisura dimensional. Ves, acá me puso uno, pero el otro no la pude poner. O sea que ya toda la penduleada no la pude hacer. Ya de por sí, con eso lo controlamos bastante. Lástima que el rice skirt me lo rompió fácil. Viste, tenemos ese otro. Bueno, puso el monito este. Totalmente, le falta una escala, no va a poder hacer mucho. Así que... Acá usamos el nacimiento de cash tira y ya se rindió uno. Claro, le cae todo el coso. Le cae a un lugar de escala y ya no puede hacer nada prácticamente. A ver dónde queda acá. Estamos con cash tira recién, ¿no? Ah, este sería bueno. Por eso la importancia de bloquear las zonas del péndulo con el cash tira aparte de dos, sería. Ahí está. Acá de nuevo, a veces hacemos el combo clásico que tenemos con el pine finder, viste, el campo, con el campo cash tira. Ahora vamos a Fenrir. En este caso traje primero a Fenrir porque ya tenía el nacimiento de cash tira. Que después le voy a usar para traer al unicornio. Acá ya me puso las escalas. Y en este caso llego a poner las dos, así que primero hay que romperle una. Ahora sí me traje a cash tira. Traemos a Raijer, con cash tira tenemos al ogro. Así ya también me traigo la trampa y ya tengo el campo completo. Ahí lo negó, creo, ¿no? Ah, no, se autonegó. Esta que se hace encima rápido porque es la que hace que no puedo usar magia contra los z-arxes, contra los péndulos. Contra los lanzadores conjuros, ahí está. No sirve. Ahora sí. Ahí ya le niego una zona. Con el campo mío es que le destruyo su... su escala, su escala más alta, ¿no? Le destruí. Sí, le dejé la de 8, le saqué la de 13. Acá me jugué ahí también, ¿ah? Con el cosa, con el negra face. Así le vamos desterrando. Traemos a Raijer, hurt. Destierro, absorbo, de nuevo al negra face. Pega. Esta jugada es muy propia, no se la debe hacer a nadie la del coso. La del destierro. Mirá. Ya tenemos 4, entonces ahora le activamos, ahí, puhú. Y como mandamos una nueva negra face, se vuelve a activar, le sacamos otra 5. Esto lo puedes hacer con doble negra face y le sacás 10 cartas de descartas. Y así todos los turnos lo puedo hacer. Uno también se dequea, así que tiene que tener cuidado, como mostré otra vez. Hay que estar atento a eso, de no perder cartas. Pero a mí tanto no me jode el de que el... Que se me destierren cartas porque Castilla las vuelve a traer. En cambio al oponente sí lo complica bastante, se le destierta mucho. Espere que pongo pausa. Vamos a pausar acá un toque. Mirá, a partir de este deck... Bueno, es justamente el duelo este, es de este duelo, digo. Este duelo se llama, es Manos Muy Briqueadas. Pero bueno, logramos resistirlo. Y es la última vez que juego con Cash Tira. Porque me empezó a tirar, viste, todas manos, bastante bricks, viste, el algoritmo. Acá, bueno, por lo menos me dio la prosperidad, algo es algo. Pero en el siguiente duelo, a este, recuerdo, me dio los 3 Pine Funter, me tocó. Y en el otro duelo me dio, de 5 cartas, 4 Hunt Traps. Y yo era turno 1, o sea. O sea, me briqueaba muchísimo. Y era lo que estaba haciendo lo mismo que siempre. O sea, antes no me pasaba nunca. Pero cuando estaba por llegar al nivel 19 y terminar ya el evento. Empezaron las manos briqueadas. Y lo que le quería preguntar, porque otra gente me dijo que le pasa lo mismo. Tanto cuando ranquea, viste, como cuando están jugando eventos, festivales. Que están por terminar o por ascender del rango. Y ahí el algoritmo te empieza a cagar, viste. Te empieza a cagar para que no subas. Y mantenerte jugando más tiempo, o sea, una cosa así sería. Para que no llegues a lo alto. Y mucha gente me dijo que le ha pasado igual. Por eso le estaba preguntando, quería preguntar a ustedes, ¿cómo les había pasado? ¿Qué experiencia tenían con este tema? Vamos a ver para que le saco la pausa y ahora les voy leyendo. Y bueno, después déjenos también los comentarios para los que vean el video, ¿no? Más tarde. ¿Ves acá? Yo ya agregué la fisura dimensional que les contaba. No juego más con shifter. Ya tengo como una shifter eterna con esta. Juego con triple fisura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estamos jugando contra la que era? Ah, contra los Sala Negra, los Blackwing. Voy a decir, esta mano todavía era dentro de todo aceptable la que me tocó. Pero ya me empezaba a breckear. Y los duelos que vinieron después ya estaba hiper breckeado. Como te decía, el triple Panem Phantom me salió en una. Y en otro me salió en doble Max C, una Ash, una Impermanence y no me acuerdo que otra. Pero no me salió prácticamente nada, ¿veste? Vea, acá ya estoy bravo, porque tengo este suelo acá, que no sirve para un carajo. Porque tengo un suelo de campo y ya lo usé. Acá hago una pelea pareja. Me la tengo que bancar aunque sea ahí en defensa. Ahí me ataca. Lo más útil que tuve sería la fisura. Por eso que eso, el oponente se ve que lo calma bastante, ¿viste? Porque si eran cosas, sal de tierra. Bueno, acá tuve un buen robo finalmente. Robé el campo, que por suerte no tiene un Ash para frenármelo. Y ahí puede traer al Unicornio y ya traer el combo que as tira, ¿ves? Entonces ahora sí, ya tenemos al Fenrir. Traemos al Reishert, sin boca especial. Shangri acá. Va a botar el Reishert ahora. Acá no le tapé la escala porque ya vi que Pendulo no estaba jugando. O sea, entonces le puse esta etapa acá. Como Blackwood, viste, usa muchas cartas de magia. Que deja acá magias continuas. Empecé a cubrir el Bacarro, en este caso. Ahí invocamos al... Al Unicornio de manera especial por el efecto de la bola. Acá se va todo el destierro. Acá extraño mi cosa. Mi Necroface. Las temas no me salieron. Ahí lo mandamos. ¿Ves? Ya le tapé todo el Bacarro. Salgo por esta que ya está ocupada. Y ahí ya se rendió. Ahí la pude repuntar. Pues bueno, me salió un buen robo con el campo. Y que no me lo negó. Tuve esa suerte. Si me lo negaba con Ash, cagaba. Quedaba re brickeado. Así que bueno, tuvimos una excelente tirada. Ya vimos todos los mejores duelitos. De las eliminatorias. Del YCS. Así que me voy retirando. Gracias por pasarse, gente. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!